Este es un coche Trento T de la marca Priory. Es un coche jogger, liviano y práctico, para aquellos padres que les gusta salir a tomar el aire con sus bebés. Cuenta con un portabebés que se acopla fácilmente en el coche. Tiene múltiples posiciones de reclinado para que el bebé esté más cómodo. Y lo mejor, cierre automático, y queda listo para llevar.